Señoras y señores, aquí estamos, Apuca y Yaquiño, vamos a hacer unos temitas para saludar a todas las provincias, señores, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, corriente a los amigos paraguayos, un cariño enorme, vaya, este hermoso tema musical enganchadito para ustedes, vamos. Música Música Nos vamos a hacer chaco, señoras y señores, la gente de Juan José Castelli, y las flores con ellas, el sauzalito con la cancha fría, Música 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 A un palito, chalo, mi gente arriba nos ha reído. A los amigos de Entre Ríos saludamos, a los amigos de Discordia. A los amigos de Entre Ríos saludamos, a los amigos de Neuquén. A los amigos de Entre Ríos saludamos, a los amigos de Entre Ríos saludamos. A los amigos de Entre Ríos saludamos, a los amigos de Entre Ríos saludamos. A los amigos de Entre Ríos saludamos, a los amigos de Entre Ríos saludamos, a los amigos de Entre Ríos saludamos. A los amigos de Entre Ríos saludamos. ¡Gracias!